La película comienza presentándonos a un chico llamado Hallam. Hallam vive su día a día con las etiquetas de ser un muchacho tranquilo y solitario, especialmente después de la muerte de su madre. Afortunadamente Hallam todavía cuenta con su padre, Julius, el cual se ha casado con una mujer llamada Verity poco después de la muerte de su esposa. Esto hace que el muchacho extrañe aún más a su madre y que tenga como única conexión especial a su hermana Lucy. Hallam pasa la mayor parte de su tiempo en la casa del árbol que construyó con su madre y sus actividades diarias consisten en escribir en su diario acerca de sus sentimientos y sus experiencias de vida. El chico guarda su diario en una caja, así como otros recuerdos de la mujer. De vez en cuando, deambula alrededor de un lago en donde él y su madre solían pasar el rato. Asimismo, le gusta pasar el tiempo en su casa del árbol ya que se encuentra en el medio del bosque y alejada de la gente. Sin embargo, el joven termina encontrando a una pareja cerca del lugar. Así que vestido como Tarzán, Hallam ahuyenta a la pareja lanzándose sobre ellos. Y esto enfurece al invasor que se va molesto. En la siguiente escena durante una cena especial, nos damos cuenta que a Hallam realmente no le agrada su madrastra, ya que siente que nunca podrá reemplazar el lugar de su madre. Sin embargo, el motivo de la cena es para despedir a su hermana que se irá de viaje al día siguiente. Hallam se siente triste, ya que la única persona con la que podía contar está a punto de irse. Entonces, el joven no encuentra otra cosa que hacer que dormir en su casa del árbol, mientras contempla una foto de su madre y espera que lo acompañe siempre. A la mañana siguiente, su hermana se va, pero Hallam ve a Lucy desde la distancia, ya que le resulta difícil decirle adiós a la muchacha. En ese momento, Hallam cambia de opinión y corre para intentar despedirse, pero Lucy ya se encuentra demasiado lejos para que pueda escucharlo. Durante el almuerzo, su padre, su madrastra y el propio Hallam discuten los planes para su futuro. Sin embargo, Hallam se niega a hablar con ellos, ya que piensa que solo se trata de uno más de los planes de Verity. Después del almuerzo, el padre de Hallam lo invita a dar un paseo y a tener una conversación. Durante su paseo, Hallam menciona que la muerte de su madre le parece demasiado sospechosa, y que cree que Verity tuvo algo que ver en todo esto, ya que se encontró agujeros en el bote en el que falleció, como si alguien hubiera tenido la intención de dañarla. Eventualmente, Hallam intenta demostrar su teoría conspiratoria con respecto a la muerte de su madre. El joven investiga y busca algunos documentos en su casa mientras todos se encuentran durmiendo. Sin embargo, todo termina siendo inútil, así que Hallam decide regresar a su casa del árbol. En el lugar encuentra a la pareja que había ahuyentado antes, por lo que Hallam decide no entrar, esperando afuera hasta que se vayan. Cuando finalmente se han ido, Hallam encuentra el lugar convertido en un completo desastre, y con la foto de su madre garabateada. Pero los recuerdos de su madre permanecen intactos. Al día siguiente, Hallam intenta asegurar la caja dentro de un armario de la casa, pero deja las llaves mientras va corriendo a responder una llamada de su hermana. Verity encuentra las llaves, abre la caja, y luego de leer el diario de Hallam queda intrigada por su contenido. La mujer no puede resistirse y hace copias de algunas páginas, ya que las considera contradictorias con respecto al comportamiento de Hallam hacia ella. Después de esto, Verity se acerca a Hallam en su casa del árbol. La mujer pide permiso para subir. No obstante, Hallam se rehúsa, pero finalmente Verity decide subir de todos modos. Una vez allí, la mujer comienza a leer el contenido de su diario, que resultan ser expresiones de admiración por parte de Hallam a la belleza de su madrastra. De hecho, sus escritos contienen algunos pasajes con sugerentes expresiones de deseo hacia la mujer. Verity entiende por todo lo que debe estar pasando Hallam, así que le da algunos consejos para seguir adelante y por fin superar el dolor por la muerte de su madre. No obstante, Hallam acusa a Verity de estar involucrada en la muerte de esta. Verity, quien dice no haber hecho nada malo, se ríe de la acusación. Esto enfurece a Hallam e intenta acabar con la mujer tomándola del cuello. Mientras esto ocurre, Verity provoca a Hallam y terminan teniendo intimidad. Luego, Verity, consciente de lo que acaba de pasar, insta Hallam a seguir adelante con su vida y se mude a la ciudad. Hallam, influenciado por las palabras de su madrastra, finalmente se muda. El joven, quien se ha ido de casa sin un propósito claro, vaga sin rumbo por todas partes. Luego, decide refugiarse en un lugar algo peligroso y se despierta rodeado de ratas. A la mañana siguiente, cuando Hallam se despierta, se sorprende al ver una mujer que se parece mucho a su madre. Hallam sigue a la mujer hasta su lugar de trabajo, que resulta ser en un hotel de lujo en el área de recursos humanos. El joven continúa mirando a la mujer, lo que finalmente la hace notar su presencia. Hallam, en un momento de espontaneidad le dice que está buscando un trabajo. Entonces, la mujer le da su tarjeta para que pueda solicitar un empleo. Sin embargo, Hallam no se va de inmediato y continúa mirándola. Esto hace que la mujer sienta empatía por él, así que inmediatamente le ofrece un empleo como asistente de cocina. Después del trabajo, Hallam continúa siguiendo a la mujer y se nos revela que su nombre es Kate. Hallam la sigue a donde va y hasta se convierte en parte de su rutina. Un día, Hallam se da cuenta de que la mujer no se encuentra en su apartamento, así que decide irrumpir en el lugar. Estando allí, el joven se da cuenta que también podría espiarla desde la distancia, específicamente desde lo alto del hotel donde trabaja. Así que, al día siguiente, durante sus horas de trabajo, Hallam comienza a subir a la azotea del hotel. Pero eso no es suficiente para Hallam, ya que el muchacho continúa visitando también el apartamento de Kate para así observarla directamente desde arriba. Una noche el joven se siente algo inquieto, luego de observar a Kate teniendo intimidad con un hombre casado el cual resulta ser su jefe. Aquí se nos revela que Kate no solo trabaja en recursos humanos, sino que también realiza otro tipo de actividades. Decepcionado, Hallam intenta olvidarse de la mujer y vuelve a enfocarse en resolver el tema de su madre. El joven se dirige a la comisaría y presenta una denuncia alegando que su madrastra asesinó a su madre biológica. Además, añade que la mujer lo hizo saboteando el bote en el que se encontraba ella. Después regresa al trabajo, pero mientras se dirige al techo del lugar, el joven es atrapado por su jefe. El hombre reprende a Hallam y lo amenaza con denunciarlo. Pero Hallam le voltea los papeles al revelarle que sabe de su romance con Kate, haciendo que el hombre lo despida inmediatamente. El joven regresa a casa con una expresión vacía. Sin embargo, esa noche cuando su jefe regresa a casa, ve a Hallam jugando con su esposa e hijo. Para su mala suerte, Hallam vuelve a amenazar al hombre, y sin otra opción, le permite volver a su trabajo. El joven trabaja a conciencia y con mucha convicción, llegando inclusive a impresionar a Kate con sus deseos de superación. Hallam eventualmente es promovido, y se le permite trabajar en la oficina principal. Asimismo, al ver que el joven está escalando posiciones, Kate decide empezar una relación con él. La mujer da el primer paso en la celebración de cumpleaños del joven, y para suerte de Hallam, todos sus amigos deciden irse temprano dejándolos solo con Kate. La mujer invita a Hallam a su apartamento con la intención de tener intimidad con él, pero el ingenuo Hallam se niega y solo quiere abrazarla. Después de este incidente, Kate le pide disculpas, pero Hallam finalmente reúne el coraje para expresarle sus sentimientos hacia ella. En la siguiente escena, vemos a Hallam todavía más productivo en su trabajo, ya que se encuentra motivado tanto en su lugar de labores, como en su vida personal. Sin embargo, un día mientras trabaja, es llamado por un colega ya que sus padres han llegado a verlo. Julius tiene la intención de vender su casa debido a un atractivo proyecto, pero tras indagar más, Hallam se da cuenta que su padre quiere vender la casa ya que está muy endeudado. Hallam está decepcionado con su padre, ya que la casa es el legado de su madre. Asimismo, el joven empieza a sospechar que el endeudamiento de su padre está relacionado directamente con Verity. En consecuencia, Hallam tiene la intención de acabar con la mujer. Después nos enteramos que Hallam decide no seguir adelante con su plan de secuestrar a su madrastra y ahogarla en el río, ya que recuerda las consecuencias legales, como la pena de muerte. Debido a esto, decide no hacerle daño. Luego, Hallam se encuentra con su padre, quien finalmente le revela todos los eventos que llevaron a la muerte de su madre, los cuales no tienen conexión alguna con Verity. Hallam finalmente acepta la realidad del fallecimiento de su madre, así que regresa a la ciudad con la intención de tomarse más en serio su relación con Kate. Desafortunadamente, Kate ya está con alguien más, y no lo deja entrar a su apartamento. La historia concluye con Kate expresándole que no estaban destinados a estar juntos, ya que Hallam todavía es demasiado joven, y su camino en la vida aún está empezando. La película termina con Hallam alejándose totalmente descorazonado. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.